Los dirigentes que participaron de la paritaria de ayer, que llevó unas cuantas horas, no se retiraron conformes, lo dijeron abiertamente, ellos esperaban una oferta un poco más importante y sí cuestionaron la famosa cláusula gatillo o de actualización automática. Porque uno de los debates sigue siendo que esta propuesta salarial que hizo el gobierno realmente no se logra recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año 2016. Sin cuanto a la existencia de la cláusula gatillo, es que ellos consideran, según los índices propios que maneja el gremio, es que la inflación de este año va a superar el 25%. Y si el año pasado en las paritarias había una cláusula que establecía la reapertura de paritarias para la pérdida del poder adquisitivo y esto no sucedió, temen que ahora ocurra lo mismo. Bueno, se pregunta uno cómo sigue esto ahora. Inmediatamente los delegados le explican a los docentes en las escuelas concretamente de qué se trata esta propuesta. Luego van a votar y finalmente se resolverá en asamblea el viernes de esta semana. Una reunión larga tiene la propuesta, es muy similar a la propuesta de los otros trabajadores estatales. Es un 10, un 17 y llega un 25 en julio, son tres etapas. Nosotros creemos que la propuesta nuestra tiene que tener, recoger algunas particularidades que entendemos esta no recoge, pero vamos a convocar a asamblea provincial para el día viernes 31 y la vamos a someter a discusión de todos los docentes. ¿No se retiran conformes si uno tiene en cuenta este último punto que usted destacaba? No, no nos retiramos conformes, nos parece que debería ser mayor la inversión. ¿Cuánto pretenden ustedes? No, lo vamos a discutir, pero no quiero entrar en demasiados detalles porque creo que lo tienen que considerar los docentes en todas las asambleas. Cuando hablo de inversión nos habla de... Hablo de presupuesto. Cuando hablo de inversión hablo de... ¿Presupuesto destinado a salario? Hablo de presupuesto destinado a salario, sí, sí. ¿No se puede interpretar que arreglo de escuelas y otro tipo de reclamo que también hacen? Eso también está planteado, pero ahora ustedes me están preguntando sobre la propuesta salarial. ¿La cláusula gatillo se mantendría? Sí, no, a nosotros la cláusula gatillo planteada como está no nos conforma, porque la cláusula gatillo está atada a los datos del IPEC. Hay dos cuestiones. El año pasado se planteó en la paritaria, la apertura de la paritaria, y está firmada y nunca se convocó. Entonces es difícil creer que este año sí va a suceder. Y por el otro lado está atada a los datos del IPEC, y nosotros el año pasado tuvimos ocho puntos de diferencia sobre nuestros datos sobre los del IPEC. Entonces, bueno, esa también fue parte de una larga discusión. Para que queden claros los tramos, ¿serían febrero, marzo, julio? Febrero, marzo, julio. La propuesta que acabamos de recibir supera el 19% propuesto inicialmente, pero no es realmente lo que esperamos. Fundamentalmente porque el gobierno dice ofrecer un 25% y en realidad no lo es. Es un 23% en la mayoría de los cargos. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje que no es el real que pretenden hacer creer. Nosotros no estamos de acuerdo con el planteo del gobierno respecto de que en el 2016 se perdieron cuatro puntos. Nosotros creemos que lo que se perdió de poder adquisitivo del 2016 está entre los ocho y diez puntos. Creemos que es una propuesta que no alcanza las expectativas que nosotros tenemos. De todos modos, nosotros la vamos a poner a consideración el miércoles a todos los delegados. Esos delegados lo consultarán con sus compañeros en las escuelas y el viernes finalmente resolveremos la aceptación o no de la propuesta. ¿Defrauda la propuesta a lo que ofrecieron recién? Nosotros creíamos que iba a ser superadora, que iba a llegar por lo menos a algunos puntos más. Insisto, no es el 25%, en la mayoría de los casos llega apenas al 23%. Por lo tanto, no es lo que el gobierno anunció que iba a hacer respecto de hacer una propuesta similar a los otros sectores de la administración pública. La cláusula gatillo además tampoco convence porque está basada en el criterio del IPC, que lo va a plantear el IPEC, y es un organismo del Estado provincial. Por lo tanto, si ya no nos ponemos de acuerdo en el índice que quedó pendiente del 2016, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo a partir del incremento último que se cobra, que es del mes de julio, a cobrar los primeros días de agosto y a partir de ahí el funcionamiento de la cláusula gatillo, no nos vamos a poner de acuerdo en ese criterio seguramente.